Doctor yo soy lector Si lo llama eh, si lo llama la corona Si lo llama eh, sinfónico Si lo llama cielo te contesta Eh, para ti tengo buenas respuestas Estare pa' ti mientras tu vas a ser dispuesta Si de noche ya no te calientas Y a mi te sientes sola si te acuerdas Eh, vas a un lado y no se manifiesta Estare pa' ti amor Búscame si queres que te dé calor Y tú sientes sola y quieres que te haga el amor Sé que no puedes olvidar lo que pasó Ese es un pasión en mi habitación con motivación Búscame si quieres que te dé calor Te sientes sola y quieres que te haga el amor Sé que no puedes olvidar lo que pasó Sé que es un pasión en mi habitación con motivación Solo dime qué fue lo que hice Si yo también te adoré, siempre te quise Sabe que pa' ti no tengo pero Recuerda que la hora tú me irás A mí yo puedo recorrer tu piel mujer Estar contigo y yo saber que tu cuerpo es él Pero te conmigo cuando somos un fiel Te quito la ropa y el brasier Aunque estés con él y sea cel Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes solo y quieres que te haga el amor De la misión no puedes olvidar lo que pasó Seguir su pasión, de gravitación, de motivación Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes solo y quieres que te haga el amor De la misión no puedes olvidar lo que pasó Seguir su pasión, de gravitación, de motivación Tú tienes la magia que a mí me envuelve Tú eres la única que loco me envuelve Tú eres la única Mi muñequita mágica Pero te vas y no me das una noche más Vuelve Viene y se va, se lo mete a Aquí solito, con la escana Y a mí me dice que le metas con la cara Cuando yo la tengo conmigo en mi cama Ya llegó el momento, yo sé que tú quieres, vamos Cuando se olvide de ti, entonces tú me llamas Ay, es que tú me llamas Cuando te sientes sola Sabes que yo estoy pa' ti siempre a cualquier hora Señora, si tu cuerpo se acalora Solamente mami, búscame Si quieres que te dé calor Y te sientes sola y quieres que te haga El amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó Sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes solo y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó Sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Si no llamas y no te contestas Para ti tengo buenas respuestas Estaré pa' ti mientras todo esté dispuesta Si de noche ya no te calientas Y te sientes solo si te acuestas A su lado y no se manifiesta Estaré pa' ti amor Food record Y te sientes solo y quieres que te haga el amor Yo sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Simplemente quiero que sepas que Y te sientes solo y quieres que te haga el amor Yo sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Sabes que siempre voy a estar ready buddy Y te sientes solo y quieres que te haga el amor No te sientes solo y quieres que te haga el amor Gracias por ver el video.